El gobernador del estado Javier Corral y su esposa Cintia Chavilla encabezaron los festejos del día de la madre a trabajadoras del gobierno del estado. Se llevó a cabo un desayuno y se realizó una rifa de regalos y música en vivo. El gobernador de Chihuahua Javier Corral y su esposa, la presidenta del DIF estatal Cintia y de Chavilla, encabezaron el evento de celebración por el Día de las Madres a empleadas del gobierno. Más de 1.500 mujeres de los tres poderes en el estado participaron en el evento que se desarrolló en el Centro de Convenciones en la ciudad de Chihuahua. También hicieron una rifa de regalos. Mañana 10 de mayo estas mujeres tendrán su día de descanso. El mandatario estatal reconoció y agradeció el papel que juegan las mujeres. Agregó que así como se desarrollan exitosamente en el ámbito profesional, también han dedicado parte de su tiempo a la crianza de los hijos. Han podido amar, reír, llorar en su caminar como madres y me conmueve mucho esa fuerza con la que salen adelante. El cómo con enorme esfuerzo hacen tantas tareas a la vez, incluso con cansancio, pero siempre con mucho amor, con mucho profesionalismo y con mucha dedicación. quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todas y cada una de ustedes que las admiro y que en este transcurrir de nuestra administración, como gobernador de Chihuahua, que he conocido mucho más del trabajo que desempeñan las madres que trabajan al servicio del gobierno del Estado en los tres poderes, he aprendido mucho y cada día me inspiran un enorme respeto porque siempre dan todo de sí, aunque a veces carguen en sus hombros con la preocupación de un hijo o una hija enferma o cuando traen alguna inquietud familiar, que incluso algunas de ustedes se acercan a mí para comentármelas. Antes del evento, el gobernador también acudió al hospital militar para celebrar a las mamás y enfermeras de la quinta zona militar. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Le presentamos el pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Nº 55 se establecerá con características de estacionarios sobre el norte y noroeste del territorio nacional durante periodo de pronóstico. Se combinará con una vaguada prefrontal que se extenderá sobre el oriente del país, favoreciendo lluvias y rachas de viento que podrán superar los 50 kilómetros por hora en mencionadas regiones. Para la capital del estado se espera un viernes mayormente soleado, máxima 29, mínima 11. El sábado mayormente soleado, máxima 28, mínima 12. Y el domingo mayormente soleado, máxima 29, mínima 11. Para Ciudad Juárez el viernes, tormentas aisladas, 20 como máxima, 10 mínima. El sábado mayormente soleado, 23, máxima 13, mínima. Y el domingo nublado, máxima 24, mínima 12. Para algunos municipios, el día viernes en Cuauhtémoc, mayormente soleado, máxima 23, mínima 6. En Delicias, mayormente soleado, máxima 32, mínima 13. En Parral, mayormente soleado, máxima 29, mínima 10. En Casas Grandes, parcialmente nublado, máxima 24, mínima 8. En Urique, mayormente soleado, máxima 31, mínima 12. En Ojinaga, parcialmente nublado, máxima 28, mínima 14. En Jiménez, mayormente soleado, máxima 32, mínima 12. Y en Camargo, mayormente soleado, máxima 33 y mínima de 13 grados. Noticias en breve, en el siguiente resumen. El cuerpo de un hombre sin vida, al parecer a golpes, fue localizado a un lado de una construcción sobre el eje central arroyo a San Antonio, en Cuauhtémoc. Personal de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente observó a la víctima pegado a una barda, a un lado de un árbol y a unos metros del arroyo San Antonio, al parecer integrante de la comunidad Rarámuri. Sujetos armados persiguieron al conductor de un vehículo Chevy y lo ejecutaron de varios disparos de arma de fuego en la zona centro del municipio de Parral. La víctima fue identificada preliminarmente como José Alfredo Pérez, al parecer originario de Sinaloa. Policías preventivos acordonaron el lugar mientras que elementos de la Fiscalía iniciaron con las primeras investigaciones sobre el hecho. Una banda bien organizada de ladrones logró vaciar un domicilio en la colonia Portal del Real en la capital. Fue esta mañana que los moradores de un domicilio ubicado cerca del fraccionamiento Puerta del Real llegaba a su casa y se percató de que lo habían robado todo. Al pasar por la cochera de un domicilio ubicado en la calle Circuito Real de Gardenia del Fraccionamiento antes mencionado, lograron ver sus pertenencias y al llamar a la puerta para preguntar quién les había dejado las cosas, el morador, envalentonado, les dijo que las acababa de comprar. En Mioquí fue localizado el cuerpo de un hombre que había fallecido por suspensión en la comunidad de Los García. A los números de emergencia se recibió el llamado por parte de un ciudadano identificado como Jesús Manuel Baeza Pando, el cual manifestó que acudió a la casa de su padre porque iba a llevar a su madre y al ingresar se percató de que no estaba en primera instancia, por lo que comenzó a buscarlo por las habitaciones de la vivienda. Al salir al patio lo encontró colgado. Una mujer fue privada de su libertad por sujetos armados que llegaron a su casa en la colonia Francisco Villa. Los hechos se registraron en la calle Mariano Jiménez y 43, donde al menos tres hombres armados obligaron a la mujer a subir al vehículo y posteriormente huyeron a la calzada Cuauhtémoc. Este hecho generó la movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado y policías municipales, quienes han implementado un operativo para dar con la mujer. Vamos a información de la frontera en la siguiente cápsula. Carlos Aurelio y Roberto Carlos, presuntos sicarios de la banda Mexicles, fueron arrestados mismos que manifestaron que se dirigían a ejecutar a integrantes de un grupo rival. Vecinos de la colonia Lomas de San José, denunciaron a dos sujetos armados a bordo de un vehículo Jeep. A fin de celebrar a las Madres Juarenses, el próximo 12 de mayo realizarán festival especial para ellas en el Parque Central Poniente. Ramón Galindo, subsecretario de Desarrollo Social, anunció que el próximo domingo realizarán el Festival del Día de las Madres, en donde se contará con la participación de artistas locales. Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECITECH, del plantel número 11, obtuvieron el primer lugar en el concurso de robótica de Louisville, Kentucky, y este año buscan obtener en el Mundial de Beijing, China, el primer lugar. Fue en el Puente Negro de la frontera en Ciudad Juárez, El Paso, Texas, donde 200 migrantes se entregaron a la patrulla fronteriza en su desesperación por obtener asilo político en los Estados Unidos. Dieron a conocer que trata de decenas de familia entre hombres, mujeres y niños de origen centroamericano, quienes llegaron hasta este lugar con mochilas y gorras para resguardarse del sol. Música 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 Música